Bueno, señores, se está consumando un plan con Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. Y no es que solamente es la delfín, la preferida, la favorita, como aquella película, ¿no?, de Yorgos Lántimos, gran película, 2018. No, no es solamente la favorita para ser su delfín de cara a 2028. Es que tiene un plan inmediato y que se está orquestando desde los medios de comunicación tradicionales que la están postulando. ¿Para qué, José Maracayo? ¿Para qué la está postulando inmediatamente? Nosotros hemos sido testigos de una campaña intensa en los últimos días, últimas semanas, de figuras de la televisión, de la comunicación, pidiendo, por favor, casi rogándole al presidente de la República, que ponga a Raquel Peña en el Ministerio de Educación. Entonces, eso es lo que está pasando, señores, precisamente. Tú ves como los peloteros, ¿no?, como los jugadores que llegan a las grandes ligas, que lo mandan primero, ¿verdad?, a entrenar, los equipos, la finca que tienen, AA. Ahora la están mandando para AAA antes de llegar al cargo de ministra de Educación, ya fusionado el ministerio. Porque eso es lo que pasa. A Binadero la ha mandado a dar clases. Sí, la mandó a la universidad. Este día salió la información de que ella está dando, va a dar clases en la universidad, va a retomar ese oficio que era al que se dedicaba a ella, ¿no?, antes de lograr la vicepresidencia en 2020 y repetir en 2024. Entonces, la información que tenemos es esa. Ella va a ser la ministra de Educación con estos ministerios fusionados y poder tener total control de esa cartera tan importante que Luis Abinader no quiere dejar ningún cabo suelto. Y, por supuesto, en el área de Educación, que es, hablamos del 4%, los recursos inconmensurables prácticamente que se manejan ahí. Y la gente que pensaba que Ángel Hernández era un hombre de Raquel Peña, pues no ha demostrado lo mismo. No es lo mismo. No ha cumplido como tal. Además de que ha tenido un descrédito cada día. Y yo diría que no cada día, cada hora más creciente, pues lo va logrando. Y entonces Raquel Peña va a conseguir o va a tener esa nueva asignación que sería ministra de Educación, ministerio fusionado. Y ahí se borraría esa crítica, ese estigma que se le da al tema de las fusiones, ¿verdad? Y sobre todo de ese ministerio con el de Educación Superior, de que, ah, no, pero es que no tiene experiencia, ¿no? Pero si ya vamos a manejar las dos carteras, bueno, ella tiene una amplia experiencia en Educación Superior y se buscará sus asesores y sus vainas para el tema del Ministerio de Educación y el dolor de educación básica y el dolor de cabeza que implica la educación básica y la expertiz, ¿verdad? La expertiz del lugar que se debe tener. Tú me preguntas, ¿tú estás de acuerdo con eso? Mira, yo te voy a decir una cosa, de acuerdo no estoy. Yo creo que al Ministerio de Educación debe llegar alguien ya con experiencia en el tema de la educación básica. Vamos a dejarnos de cosas. Tiene que venir alguien con esa expertiz, con ese conocimiento. Que hay personas que tienen un conocimiento mixto de las dos ramas, pocas. En estos días habló una que tiene conocimiento en las dos áreas. Doña Ligia Amada Melo de Cardona, Viuda Cardona, que primero fue Ministra de Educación, ¿verdad? Ministra de Educación básica, pero también fue Ministra en Educación Superior y en las dos tenía expertiz muy reconocida y de amplia trayectoria. Pero yo no creo que abunden en este país las Ligia Amada Melo. Aquí no abundan. ¿Qué resistencia tienen estos políticos de poner gente realmente capacitada en las instituciones? Porque pareciese como que el PRM, el partido de gobierno, no tiene a nadie capacitado realmente de poner en el Ministerio de Educación. Pero tienen a Ligia Amada Melo allí, que es una institución en este país ya. Y la institución de Educación Superior aquí en el país es una de las instituciones que mejor funcionan, señores. Eso nunca ha dado problema. Hay muchísimos dominicanos que se han destacado gracias en el extranjero, gracias a la asistencia y a la buena administración de esa institución. Pero en vez de promover a Ligia Amada Melo para que sea la que resuelva el problema de la educación básica, prefieren entonces pagar una campaña mediática para que veamos a muchísimas personas pidiéndole, repito, rogándole al Presidente de la República que ponga a Raquel Peña allí. Ya Ligia Amada Melo se ha pronunciado, Ligia Amada Melo dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y si ella dice que no está de acuerdo con eso, yo creo que la sociedad debe escucharla, a esta señora que es la que mejor maneja el tema de la educación, superior y básica también. Pero no la han escuchado. Eso fue una voz en el desierto, ¿no? Porque aquí todo, la intención es, la intención es política. La intención es administrar de la mejor forma para sus intereses el presupuesto nacional. Y el plan es sencillo, señores. Como tú dices, Edwin, una de las líneas de ataque que ha tenido la oposición, y no lo de la oposición política, la oposición civil, ¿no? La oposición civil, la oposición civil, es eso. O sea, mírenlo ahí, Ángel Hernández, sabrá mucho de educación superior, pero ha sido un desastre en la educación básica. Ya, es un tema tan delicado la educación básica, pongan a una persona preparada en ese sentido. Nosotros tuvimos aquí la entrevista con... El profesor Juan Valdés. Juan Valdés, que le está dando durísimo a este tema. Y con toda razón, y con argumentos sólidos. Claro, entonces una de las líneas de ataque de Juan Valdés es eso. O sea, ahí debe haber una persona que sepa de educación básica. Entonces, la respuesta de Luis Abinader, ¿cuál es? Bueno, ah, ok. Vamos a fusionar lo que tú acabas de explicar. Ya esto no se trata de una institución de educación básica solamente, sino de educación general, en la cual está la educación superior. Entonces, ahí yo que pongo a una persona que usted no quería que sepa de qué se trata esa institución. Bueno, una persona que maneja la educación superior, ahí está Raquel Peña. Y yo supongo que la pone, no sé si tú lo dijiste, la manda a dar clases. Sí, la manda a triple A. La manda a dar clases porque ya anunció que va a dar clases en estos días. Para que vuelva a reconectarse con las aulas. Y para que ustedes vean, vicepresidenta de la República, con tantos problemas que tiene este país, y supuestamente que ella es una de las personas que el presidente la manda a apagar fuego y la funcionaria que más trabaja y le da tiempo para dar clases en una universidad. ¿Por qué? ¿Qué es la necesidad de volver a dar clases? Usted es vicepresidenta de la República. Entonces, aquí esto yo lo veo bastante claro, ¿no? Y todo, yo creo que David Collado, Carolina Mejía, deben estar preocupados. Porque estamos hablando de que Raquel Peña es, como tú lo dices, la del fin del presidente. En lo que se resuelve el caso, ella es la del fin del presidente. Y la va a poner en la institución que mayor recursos maneja. La que mayor recursos maneja, ella es, junto con David Collado, porque David Collado tiene buena imagen como ministro, ¿no? Hay que decirlo, la tiene, ¿no? Él se sabe vender. Tiene, junto a David Collado, es la funcionaria que tiene, que está mejor valorada. Y cuidado, ¿eh? Porque, cuidado, si ya ella le tomó la delantera. Ella es una funcionaria electa, no es una funcionaria nombrada, no es una ministra como tal, pero ha tenido funciones. Recuerda que del manejo de las vacunas, de la compra de las vacunas, en ese sentido fue casi ministra de Salud Pública. Porque ella tuvo el manejo directo de la compra de esas vacunas controversiales también, ¿eh? Claro que sí. Porque al final del día se perdieron esos cuartos y no pudimos reclamarlos ni hacer nada. Y lo que funcionaron fueron las vacunas chinas para combatir el patógeno. Entonces, tampoco es que ha tenido una gestión muy prístina. Lo digo honestamente, ¿eh? Vamos, vamos. No ha tenido una gestión tampoco de lo más prístina. De hecho, de lo que se ha dicho, y aparentemente hay razones para ello, es que ella representa los intereses de ese grupo empresarial de Santiago que tiene mucha incidencia en este gobierno. Que tiene muchísima incidencia. Y eso básicamente es lo que ha hecho. Y tiene mucho poder. ¿Por qué? Hablando de Salud Pública. El primer ministro de Salud Pública saltó por ella. Él no obedeció ciertas directrices, ciertas ordenanzas. Y se fue. Y se fue junto a un exdiputado del PRM que él dijo que renunció de una comisión que había ahí en Salud Pública. Y parece que algo bien con él no anduvo. Que Abinader lo mandó al ostracismo. Si él está operando desde la oscuridad, quizá. Pero ese exdiputado se fue también ahí. Y se fue ahí, se lo llevó. Luis Abinader. ¿Por qué? Porque desafinaron con el grupo de Santiago. Plutarco Arias, que se llamaba Plutarco Arias, ese ministro de Educación y ese exdiputado, que ahora se me da el nombre. No lo digo porque se me da el nombre. Él, ellos actuaron a espaldas o en contra de los intereses de ese grupo de Santiago. Y se aseguró, Raquel Peña, que la cosa estuviera bien. Y pusieron a un hombre de ella. Ese que hoy es senador de Santiago. Pero, olvídense, si va para ese Ministerio de Educación, como es la información que tenemos, como la están promoviendo, fusionado, pues es también a ganarse todavía más lauros, más puntos, para lograr ese fin ulterior, que es la candidatura a la presidencia por el PRM en el año 2028. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la transmisión. Y nos vemos en los principales canales del Cibao Central. ¡Gracias!